Bueno, aquí tenemos el comienzo del partido. Ese error entre Católico Rojas y Paz y Lucena le permitió entonces a Andrés Montero, en un buen amago, sacarse encima a Eduardo Lima. Ahí crédito también para Montero. No nos detengamos únicamente entre el choque o en el choque entre Católico Rojas y Paz y Lucena y luego le reclamaba a Paz y a Católico Rojas, sino también hay que darle crédito. Luego, como define, se saca el arquero a Andrés Montero. Su cuarto gol en lo que va de torneo de apertura. Aquí llega a línea de fondo, el lateral derecho. Muchas licencias en esa banda, por cierto, tordó Portuguesa. Y dejan solo a Tommy Tobar, Galileo del Castillo y Lucena. Contemplaban, en lugar de involucrarse en la acción, contemplaron, dejaron solo, no fueron al encuentro de la pelota, tampoco a la marca sobre Tobar y no te perdona el colombiano. Aquí el primer disparo fue el minuto 29 de Paco Hernández, frontal, lo repelía bien Edicción González. Luego esta del hueso González, se ve por afuera, sin embargo no se confió Edicción González. Los números, carritos. Un par de remates al arco de Portuguesa, los vimos recién. Los dos goles de Carabobo fueron justo los remates al arco. Un par de tiros de esquina para Portuguesa, uno apenas para Carabobo. Amonestado Paco Hernández en el cuadro de Portuguesa. Otro amonestado en Carabobo, Mauri Secova, que justo se va a perder el próximo partido del cuadro Granate. Vamos a revisar en este momento, cómo se encuentra la tabla de posición. Aquí está otra vez Carabobo. De media vuelta le pegaba a Gabriel Vargas. ¡Otra vez! ¿Quién más? ¡Gol! ¡Sí, sí, sí! En la aniquiladora aparece otro doblete más. ¡Otro más! Para Tomy Tobar, el goleador del campeonato. Carabobo golea a Portuguesa 3 a 0. Y cuando aparece este señor, es un fijo del gol. Tomy Tobar, Carabobo 3, Portuguesa 0. Y amonestado Tomy Tobar. Elio, esto trae una consecuencia. Sí, así es. Primero, el décimo segundo gol de Tomy Tobar. Ya lo mencionamos en el primer tiempo. Líder en ese departamento del torneo de apertura. Y con esta amarilla se gana entonces la sanción para el partido ante Trujillanos. Ya Carlos también lo mencionaba. Está limpiando, de alguna manera, el sistema en Carabobo para afrontar la liguilla. Bien, ahí vemos la jugada acrobática de Tomy Tobar. De todas las maneras, entre gustos y colores, ustedes elijan el repertorio de goles que ha ofrecido. Desde que llegó al país Tomy Tobar, no solo nos detengamos en este torneo de apertura. De tiro libre, con la izquierda, con la derecha, fuera del área, de cabeza, como sea, ahora es... El triunfo del Penta en Valencia fue el 30 de septiembre del 2007, hace rato ya. Upa, atención Callejo. ¡Gol! ¡Gol! Sí, 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 el argentino pone el cuarto con una facilidad tremenda este Carabobo, aplasta al rival el día de hoy. Con simpleza de pierna zurda. Callejo pone el cuarto, sí, 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 Carabobo 4, portuguesa 0. Y esto es una buena noticia para el Carabobo. Que Callejo despierte, que Callejo comience a mostrar algo. Callejo, una pelota larga de Lujano, que recién había ingresado, toma adelantada a la saga de portuguesa. Y de un bote, bota una vez, el zurdazo cruzado, muy buena definición de Callejo. Pelota larga, es una pelota pensada, no se la sacó de encima Lujano. La tira larga, va bien al espacio, es veloz Callejo. Llegaba por el medio, señoras y señores, aquí en Valencia ha terminado el partido. Así lo decreta Francisco López, ha ganado Carabobo 4 a 0 sobre portuguesa. Dos goles de Tommy Tobar, uno de Montero y otro de Callejo. 4 a 0, una goleada ante un portuguesa que llegaba a este partido con una posibilidad matemática incluso de clasificar hoy mismo a la liguilla. Llegaba octavo, ahora baja algunos escalones, Carabobo se reencuentra con la victoria tras tres empates consecutivos. Es noticia el gol de este señor Facundo Callejo, el argentino, de poca actividad, poca acción hasta ahora en lo que ha ido, o en lo que va de semestre. Otro doblete de Tommy Tobar, cinco dobletes ya de semestre.